¿Qué tal amigos de Noticias Generación News? Les saludamos Ray Cruz y Carlos Chardón analizando las noticias más importantes a este momento para todos ustedes a través de todas nuestras plataformas. Vamos a comenzar inmediatamente con nuestros titulares en este segmento. Donald Trump reconoce a los medias rojas mientras el coach puertorriqueño Alex Cora no dice presente. Además, congresista de Florida Darren Soto pide al condado de Osciola que rechace las cenizas de carbón que vienen de Puerto Rico y proponen ponerle un máximo a los intereses de las tarjetas de crédito. Esto lo propone Bernie Sanders y la congresista de New York, Alexandra, Alexandra Ocasio. Vamos a comenzar inmediatamente con nuestros análisis y es que el presidente de Estados Unidos recibió en la tarde los campeones del béisbol de grandes ligas, los medias rojas de Boston, en una ceremonia en la que alabó la gesta de la novena, pero sin mencionar la figura del dirigente puertorriqueño Alex Cora. Trump llegó a los jardines de la Casa Blanca bien acompañado por Cricksell y el jardinero J.D. Martínez donde lo esperaban otros jugadores del equipo. Habló, felicitó al equipo, no mencionó a Alex Cora. Alex Cora había anunciado que no iría a la Casa Blanca junto al equipo campeón debido a que no se sentía cómodo con esa visita cuando todavía había puertorriqueños que no se habían repuesto de los estragos causados por los huracanes Irma y María y por su descontento con la ayuda del gobierno federal. Trump aprovechó para decir que ya ha enviado noventa y un mil millones a Puerto Rico. Carlos Chardon. Bueno, mira, Ryan, la misma noticia le hacen muy claro los reporteros de que el dinero que se asignó a Puerto Rico es solamente de unos cuarenta mil millones y que solamente han llegado doce mil millones. Así que esto es exactamente lo que hay y creo que conviene que poco a poco el presidente siga mencionando la cifra noventa y un mil y porque ya la prensa se ha dado cuenta de que esa cifra no es exacta y cada vez que él dice no veintiún mil millones, la prensa le dice se han desembolsado doce mil de cuarenta mil. Pero ¿quién dice que se han desembolsado doce mil? El gobierno de Puerto Rico dice que eso es lo que se ha desembolsado. Sí, ese es el punto que que el gobierno de Puerto Rico dicen que solo hay doce mil y entonces pues los seguidores de Trump. No, 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 eso no es lo que dice el gobierno de Puerto Rico. ¿Y qué dice? El gobierno de Puerto Rico lo que dice es que se han desembolsado doce mil y lo dice Jennifer González que es la comisionada residente a base de datos que ella tiene del gobierno federal. A base de los datos que ella tiene del gobierno federal solo se han desembolsado doce mil millones. Correcto. Ok, quiere decir que entonces el el no creo que Jennifer vaya a Jennifer ¿Verdad? Nosotros conocemos a Jennifer y es una persona que que no se pondría en esa y menos para tirarle a a su propio partido. En este caso al parecer el presidente Donald Trump no está diciendo la verdad. ¿Verdad? Acuérdate que el presidente crea una verdad alternativa. Explícame eso, Carlos, porque es un fake news, o sea, es un un tipo de fake news. No, 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 mira, vete, vuélvete a la época de Hitler y el maestro que dominaba toda la información del sistema de Hitler era Goebbels y Goebbels decía de que si tú repites lo suficiente un dato, la gente eventualmente llega a creerlo. Y eso es lo que está haciendo el presidente Trump. Pero, Carlos, ya yo me creo, ya yo me creo lo de los noventa y un mil millones. ¿Pero por qué? Porque eso es lo que Trump quiere. Es más, yo llegué a creerme lo de los cuarenta y un mil millones. Bueno, eso es lo que dice Jennifer González, que es lo que, el dato que le ha dado las fuentes congresionales que asignaron el dinero. Ok. Ese es el dato que hay. Ahora, el que quiera creer una cosa, que la crea, el que quiera creer otra, que la crea. ¿Por qué? El dato no va a cambiar. Ahora, la percepción, lo que uno quiere que sea, pues cambia. Y la realidad, Ray, es que, mira, ahora yo te voy a esta. Hay personas que ya tienen una imagen sobre los puertorriqueños. Sobre los puertorriqueños. Sí. Y esa imagen que tienen, no la van a cambiar bajo ninguna circunstancia. Por consiguiente, aquellos que creen que los puertorriqueños son unos vagos, como lo cree la directora ejecutiva de la Junta de Desarrollo Fiscal de Puerto Rico, la primera mayoría de ellos. Pues mira, lo creen y aunque ella pueda ver a los puertorriqueños haciendo fila para buscar trabajo, van a seguir diciendo que son unos vagos. Porque eso es lo que yo creo. Claro. Oye, una cosa es lo que tú crees y otra cosa es, una cosa es la creencia y otra cosa es la realidad. Claro, por otra parte, ajá, la creencia. Siempre va por encima de la realidad. Claro, pero por otra parte, Carlos, llega llega un momento donde una noticia puede ser formada basado en otra cosa que no tiene que ver con esto. ¿Por qué te digo eso? Porque viene, por ejemplo, el presidente y dice que él dio los 91 mil millones y que el problema que pasa con Puerto Rico es que son unos corruptos y se han robado. Entonces hay gente que ata eso último y dice es verdad, son unos corruptos. Hay gente que ha estado en la en la cárcel por eso. Entonces le dan veracidad a lo primero que dijo porque lo segundo es cierto. Ay, eso es exactamente lo que te estoy diciendo. lo que tú crees, lo que tú crees, va por encima de la realidad de lo que es. La creencia. Va por encima de lo que hay. Ahora es lo que es lo que tú me estás diciendo. Ahora, Carlos, si una noticia tiene un 60 por ciento de verdad y un 40 por ciento de mentira, es una verdad o es una mentira. Yo no creo que esta pregunta que tú me haces no es importante. Bueno, pero que yo te pregunto porque cuando dicen, Carlos, cuando yo he escuchado gente que dice la piña está agria, entonces por ese refrán muchos piensan a las piñas son agria. Mira, Ray, la gente cree a base de unas percepciones que tiene y a base de unas actitudes generalizadas que tiene. Claro, además, además de lo que quiere, lo que quiere creer. Y a después, bueno, claro, porque lo que quiere creer es lo que quiere creer. Así es. Así que hay un viejo dicho que está basado en este concepto que yo te estoy diciendo. Por favor, no confunda. No me trates de confundir con datos verdaderos. Ok, ok. Sí, un dato verdadero no significa que todo sea verdad. Ah, un dato, pues mira, desde dónde tú lo vas a ver. Sí. Así es. Interesante esto. Bueno, pero ahora, Carlos, en otro tema, el congresista puertorriqueño Darren Soto urgió a los comisionados del condado de Oceola a que reviertan la decisión que permite que las cenizas que resultan del proceso de generación eléctrica en la planta AIS de Puerto Rico sean depositadas en un relleno sanitario en la ciudad de St. Cloud en este en este condado. Dice, nos oponemos al depósito perjudicial de esas cenizas en el condado de Oceola y exhortamos al condado a revertir esa decisión, dijo el congresista. Los comisionados de este condado en donde se concentra la mayor población puertorriqueña en Florida votaron recientemente para que seiscientos cincuenta millones de libras de estas cenizas sean depositadas en el relleno sanitario Waste Connection Jet Landfill que está ubicado en la ciudad de St. Cloud. Eso es al lado de Kissimmee, Carlos. Nosotros no hablamos de esto, de que esto es una cuestión que venía, no lo dijimos ayer. Ayer, ayer lo dijimos, sí. Pues ahí lo tiene. Sí, pero no. Tú mismo dijiste que dirá la. Sí, pero fíjate, no, 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 no salieron los los barbús, pero salieron los demócratas. Salieron los demócratas. Es completamente natural. Oye, Israel. Aquí tú tienes una situación donde se va a depositar cuántas seiscientas cincuenta mil libras. Exacto. La nota, te voy a decir, la nota dice, no, seiscientos cincuenta millones de libras, dice la nota del nuevo día. O sea que eso es un par de años de libras ahí echando. Eso es lo que quiere decir entonces, ok. Y esas cenizas. Tienen algún. Algún químico. Algo que pueda ser perjudicial a la salud. Hasta ahora eso no lo han probado, pero hubo una demanda bien grande en República Dominicana. En Puerto Rico hubo protestas. No ha habido todavía un caso que se haya formado, pero sí. Lo que pasa es que hay otros lugares en Estados Unidos donde se deposita este tipo de ceniza. También. Que viene de otros estados. Sí, mira, Carlos, aquí al lado donde yo vivo, en el Doral. Aquí hay una una planta que depositaron. Yo las vi. Eran montañas negras de estas de ceniza. Las vi y rellenaron todo eso ahí. Construyeron edificios. Bueno, una vez se construye un edificio, una vez se cubre la tierra con otra casa de tierra, pues puede ser que entonces no se afecte quien está viviendo encima, pero sí se va a afectar, que es lo que en Puerto Rico debe preocupar, que afecta lo que se llama el acuícero. Los, la, el agua, oye, y, y, y. Sí. El agua viene de la lluvia. Y la lluvia entonces pasa por esa ceniza. Y, y, sí. Y los compuestos que tiene esa ceniza. Ajá. Se disuelven en el agua, lleva entonces al acuífero, que es de donde se saca el agua para tomar. De, de hecho, Carlos, este estado, de este estado de la Florida, los que reciben el agua desde, en el sur, lo reciben por todos esos sumideros, toda esa agua subterránea también, que tiene todo el estado que llegue, que viene agua del norte hacia el sur. Hay que ver si en algún lado estas cenizas tocan en algún lado alguna de esas líneas de agua. Bueno, no, no son líneas, ¿eh? Es todo el subsuelo abajo. Sí. Pero el estado, pero el estado es más profundo que el otro. El estado es así porque lo aprendí en un, en un tour que hice aquí en el Everglades y estaban hablando de que, de que todo el estado, el, el, el lago Kichobi y toda esa área y los, y los, el Everglades es de agua del norte. Toda esta agua que viene por debajo de la tierra al norte, al sur, y, y, y pues, es un punto de que esa agua se contamina por allá arriba, pues, llegaría contaminada hasta acá. Eso lo vamos a saber en, en los próximos años, me imagino. Bueno, ¿sabes lo que pasa, Ray? Estos procesos son lentos. La contaminación, a menos que no sea una contaminación de mercurio o de plomo, lo cual son unos venenos que activo con relativa rapidez o de arsénico, pues, esto, pues, no se ven los resultados hasta ya que una serie de años. Así es. Y lo que se toma esas decisiones son estas. Ahora, la diferencia es la siguiente. Entre Peñuelas y el Puerto Rico, o cualquier lugar en Puerto Rico, y el Florida. Los acuíferos de Florida que se comunican entre sí, tú mismo me estás diciendo. Sí. Esto del lago vía del norte. Eso es un acuífero inmenso. Puerto Rico cabe varias veces en el estado de Florida. El acuífero de Puerto Rico es relativamente pequeño. El acuífero de Florida es inmenso y cualquier contaminante está por la desacífería, por todo el acuífero se diluye. En Puerto Rico no se diluye tantísimo. Y encima, Puerto Rico, por ejemplo, tiene varios acuíferos, los cuales ya han sido contaminados seriamente. Por ejemplo, el acuífero de Barceloneta y Manatí fue contaminado por las farmacéuticas. Este es un costo, el cual mientras se promovían las farmacéuticas, hay otro lugar cerca de las piedras que está contaminado, pero ese está contaminado con mercurio. Ese es un veneno pavoroso. Pero cuando te digo esto, pues entonces lo que te señalo es que estas zonas en Puerto Rico poco a poco se va colando hacia el resto de los otros acuíferos. Y entonces eso afecta la salud de la población mucho más rápidamente que un lugar donde la concentración no es tan grande. Ok. Hay acuíferos contaminados también alrededor de Guayama por la industria petroquímica. En el mismo Peñuelas hubo contaminación como resultado de la fatla petroquímica en Tallaboa, aunque no tan notable como lo que hay en Barceloneta. Así que esto es, vamos a llamarlo una bomba de tiempo. Sí, es cuestión de esperar, Carlos, de ver específicamente qué pasaría, ver también si Dar el Soto logra algo. Nosotros vamos a seguir dándole seguimiento a esta noticia. Esto es Noticias Generación News. Vamos a regresar en breve. Carlos Chardón Ray Cruz analizando más noticias con ustedes.